a ver si me llega y luego el tanque bueno estaría buenísima y llegó el agua en tanque de water to the tank versión 1.007 si vos decís amigo el monito contra robot nuevo juego el monito el monito ¿Qué es esto? Calcosito. Me hicieron pipa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace 500 años después. ¿Qué? Pará viejo. Wukong se despertó de nuevo. En un laberinto mecánico. Aún manteniendo, sosteniendo su todopoderosa arma. Un bloqueador de Mende está puesto en su cabeza con las cuatro gemas. En el mindlocker Wukong está atrapado dentro del laberinto. La única forma de salir del laberinto es derrotar a los maestros de las gemas. Cuatro robots. Ahora, en la búsqueda de las perdidas habilidades, destruir todos los robots, romper el mindlocker y ser libre. Bueno, la historia es simple. Nos rompieron en el orto y nos encerraron en un laberinto. Y tenemos que matar cuatro robots para sacarnos las cuatro gemas y salir todos zarpados hacia el glomo. Bien. ¡El orejón! 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 ¡Refenores! pero tiene una intro al inicio que está muy buena un maligno o sea como bien animadita no, no, no pero justamente como sé que se viene era más que nada por vos y también por mí porque nada, se viene como en el personaje se viene como 20 días vos pensá que el juego está hecho para que vos tengas no sé, 20 días 30 para prepararte para ir al dungeon y hacerlo y yo lo hice en el primer día por ende tengo como 20 días libres donde puedo levear los social links y demás, pero es todo ahí, vida social y dije bueno, no no vamos a a a cagarnos no es que me aburra, no, pero por ahí se pone como noto como para pasar la bomba dale boludo y lo esquivo y me lo choco porque soy mogólico bueno, lo bueno es que me dan vida o sea como que no siento que esté esto tiene mapa esto tiene algo para vamos a bajar una poronga a la música porque creo que está re picante ahí está el juego es muy indie veo no sé ni cuándo lo compré ni por qué bueno, claramente sí sé por qué lo compré ¿no? lo ves y decís bueno, este tipo lo compró porque es un brother nos quedó muy bajito mueran boludo, ese soldadito con la pistola me vas a acordar a Meruem de Hunter x Hunter me encanta que el juego no me explicó una pija no me dijo ni con qué botón pegaba nada le chupó un huevo el juego en Barça está buenísimo igual es le chupó una catinga al juego para amigo bien ahora estamos yendo ¿qué es esto? un sabés vieja, ahí sabes para creo que me pasé con el bueno ahí te voy eso es vídeo ¿y en MP? ¿yo con qué hago algo? un mapa de Hermes, chicos che, me fui a otra zona así como a Red ya, amigo debe ser un chico explosión eso sí, es un chico explosión claramente no tengo que estar acá todavía me parece sé que nos metimos guatonimos un gacho ¿qué lo mató? mi puño todo es poderoso no puedo pasar por aquí dale, guacón orejón ah, es un orejón el puerto che, pará ahí hay nada ay, soy tan ay, qué distraído que soy bien, ahí abrimos el de abajo así de collido mate collido no, amigo no, amigo me explotaste la boca ¿estás lo malo? ¿qué? una mejora de vida eso es lo que a mí me condena no sé qué hicimos yo send fruit I will send fruit to your place I will always send fruit 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 venga, cabeza de dale, cabeza de panal boludo vos no tenés el palo más largo Goku de de la diáspora pixel ahora loquito te voy a dar un regalo espera, concha de tu madre podés volar yo me sentía re piola a re potoco que abajo hay un incendio literal de problemas no hay un problema hay un literal incendio no chicos cierren los portones tengo uno de vida llámen llámen a mi vieja y díganle que perdón que yo fui el que cagó en el planetario ah, que planetario que planetario que había pasado chicos necesito vida ustedes ustedes me van a dar problemas no vida que hice porque había tantos potocos ahí boludo están todos re locos acá pónganse todo de espalda chicos porque me da miedo y para que es eso que tengo esa otra ese otro stat dale mono game over el famoso game over se acepta con cuadrado es como poco inteligente la elección de lobotones de lobo lobo lobotones dale dale maricón monardo derretido son raífices de matar esos explosivos boludo concha de madre concha de madre mono yo sé que puedes mono yo sé que no puedes bueno la derecha donde estaba lleno de monos monos no tan monos che para al pedo vamos a tener que esos que que explotan boludo que alguien se los lleve al cielo o algo no sé es muy incorrecto lo que hace y sigue vivo ahhh comprendí mi cerebro mi cerebro adquirió un conocimiento suprarrenal no es que he spawneado en un montón todos los que yo andaba manoseando se fueron para allá eran todos amigos del poder del poder esto que requiere agua que next que es agua que a donde me fui que estamos haciendo ahora que es esto agua que es agua que x next que es esto amigo 3000 que es es la experiencia que hago con esto agua que ah ahí está no sé que compré que compré only god knows que es esa cosa loca chicos que yo no los entiendo ustedes y yo no grabé ya bajé ya la cagada está hecha corramos baja más rápido boludo eh chicos no abusen cometí errores pero todos cometemos errores corre venga venga por favor chicos venga bueno para esa zona no vayamos todavía por lo visto no estoy apto eh amigo vamos para la derecha a ver si esta zona es más amigable con la gente sin cerebro esas vergas se pueden romper o sea que yo podría haber avanzado por otro lado ya bueno no soy tan inteligente chicos por si no se dieron cuenta por si no le avisó mi analítico no me entera mi analítico está re bien le saqué el mejor promedio y y como había una minita que era como más más estudiosa más no sé le dieron el el coso a ella o sea a mi me citaron me dieron una carta de que me iban a dar el premio al mejor promedio y se lo dieron a una minita y la excusa yo no dije nada pero la excusa que se movía por el coso era porque ella había hecho los tres años y yo había hecho solamente dos fue todo pagárselo a la minita porque quedaba más lindo quedaba mejor quedaba mejor con la chica estudiosa y no con el sátrapa que que estudiaba medio hora bueno que nos vendrán acá no sabemos que nos vendrán acá por 25 nos dan vida eso que no sabemos que es todavía no nos alcanza por absolutamente nada vaya lo único que me estaría faltando que no es que sea necesario acá necesito una habilidad como una casa 30 vida me sabía saskal ah pero acá podemos hacer una trampa porque estos juegos que son así como más rústicos vos podés jugar a la trampa exacto esto es años de jugar y de ser un hijo de puta para zafar de las cosas difíciles porque por si no te has dado cuenta por mi forma de jugar yo juego a zafar pocas veces juego a ganar cuando el juego me obliga y me dice mira negro aprendete todo esto hace cabeza de chaucha come hombres besador de hombres hay un explotivo que me pegó es a Putin es porque me pegó amigo eh putardo vení no me pero no me pegues a mí Daniel estamos los dos desnudos aquí y ahí va a quedar la vida estamos todos locos explotíboros me vierte que cuando utilizamos el boro es como decir de qué es lo que de qué se alimenta pero me vierte que nosotros lo utilizamos como característica no es explotíboros no come bomba bueno yo sí como bomba esto es una mejora de eso que no sabemos que es todavía debe ser como algo como MP María Paz debe ser MP y los HP son Howard Lovecraft traviesívoros ah son cuatro zonas mira yo había hecho yo había ido para la de abajo a la izquierda que era como la zona esa de la fábrica bien ahí está el mapa el mapa que yo reclamaba ahí está de la forma más rústica y una zeta posible pero ahí está yo nunca me comí un travieso no niego que por ahí un día me como un travieso el tema 111 uno puede comer un travieso yo no tengo nada contra eso está bien el tema es que no te devore a vos el travieso un perro un perro un rope y baja el amigo del rope con dos cuchillos y no hay que ponerse en el punto de mira pareciera lo correcto ah se empiezan a a poner picante tengo que ser más preciso amigo bueno pero está bueno el jefe es una recontrapagada pero está bueno fui para la derecha y me tiraron un jefe ahí como si ningún tipo de culpa a un tipo con 50 de vida no puedo hacer saldo también no hay daño por contacto eso para mí es god nada concha ¿por qué me la comí? ojo con lo que hace me dieron video o algo estoy zarpado no bro denme me la picaron me la picaron no era tan fácil esto es juego y vos vieja que creas hacer un juego vos mirá lo que es esto yo creo que pocas veces se puede hacer un juego tan vacío pero está re lindo está re lindo yo creo que lo que más trabajo debe llevar es el manejar todo el tema de 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 la progresión y demás y el diseño de niveles y que tenga sentido porque acá el pixel vos fijate yo creo que el tipo no hizo un master en pixel te digo bueno por ahí si hizo un remaster me volví a bardear ahí me bardeé recontra bardeé hay hay que aprovechar los timings bueno lo maté al perro descuidado lo maté te digo bueno esta parte me juega más a favor a mí no tanto ya vi que se pica me sacó diez ¿quién mató a quién? no no lo había matado lo había matado le había quitado su maldita vida pero el juego no no tuvo la experiencia suficiente para dejarme estaba el chabón explotando boludo estaba explotando la concha la concha de mi madre subí a un pergolini la había hecho re bien la puta madre que me parió dale lobo tomón de merca pero hijo 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 ti no no ni no eh, lo hice cagar al lobito antes ajá, lobo puto ¿Qué hacen esas porongas paradas, boludo? ¿Qué hacen esas porongas paradas? 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 Me he enterado, me contó mi mamá hace años que no habló con él. Me escuché, Leonardo, y me enteré que sos pixel. Lo dije ya, vieja, no le contés a la gente porque me van a meter preso. ¡Vale, nobito! Hay que tratar de matar al chaval, sin primero. Pues creo que eso va a ser más negocio. Bueno, no, no se pudo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ahí está la explicación, mirá. Shell dash club jump. Club jump es el doble salto. Electric proof, lava proof, enhance, enhance. Bien. Mantengo apretado y uso algún escudo. ¿Qué es esto? El bucaque. El cosito este con el que toma vino. ¿Qué hago con eso? ¿Es hora del mapa? ¿Qué hago con eso? 5 MP. Veo hora arriba del... Ah, mirá, es un... Es un sacudidor. Ah, y yo lo puedo dirigir, bueno. Bueno. Si vos decís, amigo. Me metí acá igual en un berenjenal, me parece, porque no he grabado aún. ¿Esto qué hizo? Aquel no puedo pasar, ¿no? Nos vamos a hacer cagada. ¿Qué puedo gastar? ¿Qué puedo gastar? Para. ¿Qué eran? Acá en la ayuda. Electric proof, lava proof, enhance attack. Shell dash club jump. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 2700. No me alcanzo. No, no, dale, me estás jodiendo. ¿Ahora qué mate un bicho o dos? A ver si... ¿Y puedo comprar directamente? Eh, no, 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 no puedo volver. Pero si yo uso esto. Jodeme que me la mandé toda. Me la mandé todo ahí. ¿Por qué tuviste que matar al jefe dos veces? Porque soy un campeón. No le contemos a nadie, eh. No le contemos a nadie. Esto queda entre nosotros. Che, los controles andan muy bien, eh. Todo esto me trae reminiscencias a un juego que, si bien tenía cosas buenas, sus controles me parecían una aberración. El... El... El coso, boludo. El bad variant. Me parecían una aberración los controles. El bad variant. Che, boludo. No está para tirarse. Para gastar 10 puntos. No. Les quiero dar ventaja. Lo cual, vamos a ver. Tres goza. Tres goza. Tres goza. Tres goza. Tres goza. Tres goza. ¿Cómo vas a ir justo para el lado? 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 ¡Vamos! 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 Eh... Tarde más que otra vez... Bueno... No importa... Cosa que pasa... Cuando uno es tonto... Anantontis... ¡Vamos! ¿Qué hay acá abajo? Ah, hay un compramiento acá. Y un sabe. No, no. No, no, no. La habilidad. Ah, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Y de paso puedo ir con un poquito más de experiencia. Y vida. Amigo, ¿cómo me van a tirar así de a dos? ¿Secreto? Ahora que tengo que volver a agarrar la habilidad, eh. Eso sí que no es joder. Y estoy acá pelotudeando. Ah, ya he entendido dónde estoy. Robotito, te comento que yo vine a buscar vida, no a que me peguen. Dios. Encima los hijos de puta tienen el agro. Vos tocas el piso donde ellos estuvieron, vivieron y fueron felices. No, esto me remite a un fallecimiento. ¿Cuándo se dé vuelta? Ahí está. ¿Cuándo se dé vuelta? Hijo de la chinga, güey. Me la jugué toda. Hijo de la chinga, güey. Hijo de la güey. Llegué justo. Ahora sí. Ya matar tres veces a un jefe por ser un zapato ya era mucho. Y vinimos con más experiencia ahora. El que tiene experiencia la pone primero. No, mentira que sí. Quiero comprar... El doble salto. Esto, ¿no? Esto, ¿no? I am God. I am God. I am God. Ah, se podía volver a subir. ¡Qué pantufla que soy! I am God. I am God. God of the double jump. If your mother... Pretty mother... Can't suck my dick. Evil pussy. Ah, que le decía a la mamá del amigo, ¿no? Ahora que soy un violento. Bueno, acá hay un caldero del amor, pero no tenemos experiencia. La hemos gastoneado. Permiso. Dijo un petizo. Con el pito durro. El bat en variance. Che vieja, ¿qué se siente tener 37 años? Ah, el chabón había cumplido como cuatro de golpe. De un momento a otro se había hecho como un... Se habían juntado en la Cámara de Diputados y Senadores y dijeron... ¿Y si cumplimos de cuatro años? ¿Así la esperanza de vida es más grande en la Argentina? Dijeron, ¿así la gente vive más años? ¿Cumplen de cuatro? Cada año cumplen cuatro, entonces llegan como a los 200 años. Cómodos. Se cuadruplica la esperanza de vida. Es un país más, con mayor progreso. No sé, Diego, vieja. Te prometo, yo te lo prometo, te lo prometo hoy acá enfrente de estos robots. Que un día vos vas a tener un cumpleaños con traviesos. Va a ser un cumpleaños muy feliz. Es más, va a ser uno de tus cumpleaños más felices. ¿Puedo volver a grabar? ¿Un travies cumple? Mirá, yo te digo, yo ya hace años que para mí, por ejemplo, lo que es la Navidad, se desvirtuó. O sea, antes era como un momento de familia y demás. Y a mí, por ejemplo, ya no me interesa pasarlo con mi familia. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes pasar un cumple? Contraviesos. No tienen nada de más, yo te digo más, me parece más correcto. ¿Qué es eso? ¿Y por qué me pegó? Ah, porque nacen ahí. Son como los peruanos. Amigo, ¿no? Estoy luchando contra mí mismo. ¿Qué son todas estas pelotas, ves? Bueno, más arriba no puede ir. Te iba a pedir que me permitas matarte, porque ya estabas re denso. Denso Fernández. Che, me pegó un tiro desde abajo. ¿Por qué el chirolita ese tiene ataque a través de las plataformas? Los paraguas. Los paraguayos spawnean en la cancha de boca. No le contés a nadie. ¿Qué dijés? No le contés a la policía. Eh, acá hay un... Esto lo podría haber agarrado al inicio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una pelotita de mierda Que no sirve para nada Hola, vayasso. Morite. Quiero ir a grabar. Por acá hay un... Omega, ¿sabe? A ver si me deja pasar, ¿no? Ah, no, acá la sí. Y va hasta el saber. Che, ya tengo dos habilidades. Esto no es joda. This is not Houd. Sherlock Houd. Gracias, amigo. Me pegaste en... En el túbulo. Che, denme un triple salto, va. Ya me cansó el segundo salto. Bueno, basta de nacer. ¿Cuántos robotitos van a tirar, amigo? Hagan una tirada limitada. No sé. No sé, zarpe. Acá era el zarpe. O sea, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Lo que no están son todo puto. Claramente, para llegar a... Algunos de los otros jefes, debe ser requisito... Requisito... Requiso... Requiso... Las otras habilidades. Vamos a la zona donde nos daban huasca. Donde la huasca era moneda corriente. Donde los favores se pagaban con huasca. Bueno, a ver. Esos son ustedes. Ah, parácola. Tengo la habilidad... De la alfombra mágica de Shepeto. Peruanos... Peruanos... En las Bolivias... Cuatro les ha acabado. Bueno, ahora tenemos 70 de vida. El máximo debe ser 100. El juego parece ser... Más corto que... Que... La Pindonga. Que la Pindonguense. Ah, mi dragón. ¿Qué es el consumidor de leche materna? Hijo de puta. Tomador de deuda. Ah, ya. Quiero utilizar... Esto. Mira que es, mira. ¿Qué hace esto? Quiero baitearlo. Eh, pero tenés que estar mirando, perdón. Baiteamos al otro. Eh, hijo de puta. Te cae hasta ahí en la puntita. Y ahora sí. Acá. La pioja esta. Y con... Hijo de la tienda, güeyas. ¿Cómo me van a poner enemigo ahí, boludo? Ahora sí. Tiene de. Muy bien. Tiene de. Tiene de. ¡Poja de Dios! Está bien. Encerremoslo acá Hagámosle la encerrona Amigo Cuando hablo de una encerrona Está bueno que se encierren No, 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 no Dale, dale, de a uno, de a uno De a uno hacia el buca que es más delicioso Buena, mejor agua De encima de la otra verga parada que no me sirve Todo fue en balde Menos mal No revivieron los otros Chabón Chabón Abonga La verdad Te lo tengo que decir Ay, hijo de la chingada No, si voy para donde tengo que ir Me cago la vida Next 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 Vida ¿Dónde está la vida? Acá Como la garrafo, acá abajo Acá estaban los chaboncitos ¿Qué están haciendo ahí, boludo? ¿Qué es esa zona? Está en una nave El hijo de puta Sin ningún tipo de control Esto tendrá secretos Por lo único que falta Que también haya secretos Che, está lindo el juguito No me vuelve totalmente loco Pero está bueno No vamos a negar Siempre olvido ver el mapita ¿Qué es la C, la B, la A La concha de tu madre? ¿Por qué nadie me dice nada a mí? ¿Que tengo que vivir en la mentira? Eh, ¿por qué me pego ahí? Ahora tengo más vida Forro ¿Qué son esos archiruques? Dejen de ponerme Centro de mejora Que no puedo conseguir Media lupa de vida Aquí hay un chabón Con un shuriken Y arriba también Encima el camino Era el mismo Las conchas de mi madre Ah, son las devoradoras Las devoras mentroso Las conchas de mi madre No, no, no No, no, no cuando necesitamos 1.200 para no sé qué poronga 2700 para las habilidades post pero porque me ponen el doble salto de nuevo si yo ya lo compré puedo saltar más todavía hay un red y bat esto pinta a vos pero bueno yo yu bueno yu le va a traer además se dan ¡Suscríbete al canal! 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 No le cuenten al tío verga, chicos Oh, ¿quién se prendió fuego? Chicos, verano En el verano no se prenden fuego las casas Ahí tengo lava de defensa, amigos Estoy yendo hacia el boss final Que está tan picante la pasada La pasarela, amigos Lo haría matar a enemigo para conseguir experiencia Pero estoy en modo En modo Axolotti ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo se está moviendo, chicos? Eh, no sé, pero llegamos y grabamos Ahora sí, jefe Che, llevo una hora En una hora maté dos jefes Y conseguí todas las habilidades Si fuera más inteligente Me lo hubiera terminado Joder, pero bueno A ver Che, dale, boludo Eso fue una trampa No me podía mover Turbinoman Feng Ah, boludo Eso era una espada Especialidad No me podía mover ¡Gracias! 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 ¡Eh, no la rompí! Como que trajo otra ola ¿Para qué me gastan rompiendo? ¡Gracias! Pegué una paliza que no sabe ni qué le pasó al boludo este Me dieron el doble salto que ya tengo, gracias Ya me lo compré Un payaso Igual quedé con uno de maná y con dos de vida, eh Tampoco pa' andar floreándome por ahí Dale vieja, tranqui Claro Claro, yo podría haber ido para arriba A ver... Soy un boludo, porque tengo tres saltos en realidad Dale vieja, yo voy a ver, voy a hacer un cachito más Y si no voy a seguir leyendo boludeces como estaba leyendo antes Porque leer boludeces nutre el alma Ah mirá, acá había una mejora de 10 puntos, impresionante A ver quién se prendió fuego No me movió aquí nada, no quilombo Y si hace quilombo, dale tu apellido, no seas porquería No, todavía no han puesto nada Todavía no saben con quien estalló en llamas Todavía no saben con quien estalló en llamas Eh, que nos falta? El de la electricidad, no? Ay si Lo compramos Algo para comprar Algo para comprar El del ataque Claro, no compré del ataque, soy un payaso Bueno, la próxima Perdí Perdí un montón Voy a tener que volver Oh no Bueno, ya la cae Tampoco Tampoco El del ataque ¿Qué pasa? No Ya, ya, ya Tampoco Justamente la mejora que mejor me vendría La del ataque Es la que no estoy comprando ¿Por qué paciencia? Pasa que me entretienen No sé, me entretienen Por ejemplo esto yo veo y me doy cuenta De que no es una locura Pero son esos juegos como para distenderte Cuando no sabes que jugar Es como el jueguito de confort El que decís, bueno Lo pongo y si lo tengo que dropear No hay culpa Porque aparte sabes que Probablemente lo pagaste Muy poca plata O lo agarraste gratis a un lado ¿Qué me falta? Esta, pero no me alcanza No quería que me peguen Ah, pará, cae a la izquierda ¿Y si me han pasado el tiro? Gracias Petrodáctilos Bueno, esto lo puedo pasar ahora, ¿no? Sí Ah, hay una habilidad Otro cono esto Y ahora que hago con dos Totalmente al pedo Pasa que igual Ahora también está muy de moda Que los metrodivanias Tengan mecánicas O sean bastante Soul-like Y por eso Hay muchos Que se van a la mierda En dificultad Pero hay varios Que son entretenidos O sea, sí Hay que pensar Hay que explorar Y te tiene Que gustar explorar O comerte el garrón De ir a una Sony Y decir No, por acá no puedo pasar La concha de la lora Pero bueno Pasa Ah, voy a mejorar Bueno, los voy a matar a todos Para que me den experiencia, chicos No, la FEMOUS El jefe Creo que Creo que es No sé Qué pasó con las versiones posteriores Pero cuando yo juegaba La FEMOUS 1 El jefe La jefe La anteúltima Es Insoportable En difícil Es insoportable En difícil No, no, no No había forma Y el 2 Lo jugué hace un mes Más o menos Y es mucho más fácil Ya los pinches No te matan de una Hay un montón de cosas Que por ahí en el 1 Te llenaban las pelotas Pero bueno También perdí un poquito De personalidad Del 2 Bueno ¿Qué están haciendo? Entonces este sería el último jefe Izquierdo Izquierdo Derecha Derecha Tíao Un coquerito No está pecando de fácil 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 opa, ahora cae ahí algo, está bueno bueno oh los roguelike, yo tengo un problema con los roguelike, me encantan, me parecen fascinantes pero no tengo la paciencia para hacer 2000 runs sin embargo, ¿me lo terminé? ¿qué? sin embargo, este año jugué al Rogue Legacy 2, que si no lo jugaste te lo recomiendo uno de los mejores metroidvania barra roguelike que vas a jugar en la vida, adictivo a más no poder, es lo más adictivo que existe es buenísimo, es muy bueno le metí como 40 horas o más, no me acuerdo, pero lo terminé el final, gracias por jugar gracias a vos che, ¿cuánto me duró? ¿buena hora y media? una hora quince, Ambros eh, estaba bueno estaba bueno, pero 91% del mapa o sea que 92 segundos me duró 54 segundos ah, sí to return to title ¿cuál es el de acción? este a ver quiero chosmear porque que había a la izquierda, ¿no? ah, es la misma sala pero por el otro lado buenísimo y eso es todo ¿qué hago? bueno, te he matado dos veces por flasher igual puse este juego porque ya venía jugando mucho al Persona 4 y dije, vamos a detenernos un poquito que está haciendo más daño que había a mí bueno, acá te lo robó títas, ¿no? bueno, me vas a matar ¿por qué? yo me iría de la batalla final a este lugar bueno, la cagada está hecha ya fue va para 91% y nunca compré la habilidad de el ADIs lo tengo comprado lo tengo que jugar nunca compré la habilidad de pegar más fuerte ya era, ya estaba muy OP existe 2 titles lo tengo que jugar sí, dicen que es buenísimo pero bueno, vamos a ver probablemente lo juegue cuando estemos cerca del 2 no sé cuándo sale pero bueno acá corto nos vemos beca en algún otro streaming un poco más decente y menos más largo en lo posible juegazo no sé si juegazo pero creo que lo pagué nada creo que lo pagué nada ¿cuánto lo habré pagado? ¿cuánto está ahora? creo que lo pagué pesos 50 menos de 100 seguro está a 3 dólares lo que debe haber sido cuando cuando era una fiesta en este mes adiós que lo pagué ya la fila lo que te pagué como es la fila se 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 se